Bueno, el proceso de Harreset es muy utilizado cuando el equipo pasa esto No podemos ingresar a él casi que siempre ocurre Porque nos acostumbramos a desbloquearlo con la huella Y bueno, el equipo se actualizó, algo pasó que por obligación nos pide ingresar únicamente la contraseña Pero para hacer este proceso, y es una recomendación que les doy Y eso no vayan a continuar si no lo tienen claro El equipo orientador móvil va a dar algunas recomendaciones Lo primero para tener en cuenta, y se lo resalto con mayúscula Es recordar su cuenta de correo electrónico Bueno, en este video y en este tutorial es pruebaorientadormovil.com Bueno, eso es otra cosa Es una cuenta de Gmail, no es de Yahoo ni de HomeMail Y es la primera generalmente que se sincroniza Dato adicional, si ustedes olvidaron la contraseña Deben de esperar 3 días para hacer este proceso Otra cosa que hay que tener muy claro es que cuando se hace este Harreset Primero el equipo se borra y segundo pide una autenticación En esta autenticación pide la cuenta de correo electrónico que es de Gmail Entonces por eso tenga muy muy claro cuando vayan a hacer estos pasos Lo segundo es la batería debe estar muy bien cargada Preferiblemente más arriba del 50% Pues ahí está, se puede decir bien Al 61% Y tercero indicarles que toda la información de este equipo se va a perder Excepto lo que se encuentre en la SIM o en la cuenta de Gmail Entonces vamos a simular que no podemos ingresar al equipo desde cero Recuerden que eso es un borrado para hacer de todo Vamos a tener la tecla lateral o encendido Hasta que nos aparezca el menú para apagar Bueno, ahí lo apagamos Luego de eso presionamos la tecla de volumen abajo Y encendido o lateral Las dos a la vez Soltamos la tecla lateral cuando nos aparezca el logo del fabricante Y bueno, la ventaja, gracias a Dios, aparece el inglés No se quería si no pasara el inglés Tocamos ahí Vamos donde dice formatear el teléfono Que es la primera Marcamos este código Esto cambia Entonces va a aparecer otro código Es normal Y le damos formatear Ahí el equipo Bueno, esto es súper rápido haciendo ese borrado Le damos ok Y el equipo se reinicia Sale de ese modo Recuerde Y vuelve al sistema normal Bueno, en este caso Vamos a darle continuar Bueno, buscamos el idioma correspondiente Acá siguiente Bueno, el país también Aceptamos términos y condiciones Bueno, todo eso tocarle ok Si no, no Podemos continuar Y seguir adelante Como se dan cuenta No tiene una sin puesta Y acá Debo por obligación Conectarme una red wifi Y luego de eso Pues se nos pide el patrón Se supone que no lo sabemos Por eso estamos haciendo toda esta vuelta Debo tocar acá Y automáticamente Y automáticamente Nos va a pedir la cuenta de Gmail Bueno, un dato que les voy a dar Adicional acá Si ustedes colocan el correo Y vuelve y lo manda Este mismo pantallazo Es por dos cosas Primero Casi que en el 99.999% De los casos Es porque no están Utilizando la cuenta correcta A pesar de que piensen que sí Y la segunda Es porque no esperaron Los tres días Para el cambio de contraseña Ahora sí vamos a colocar La cuenta correcta Efectivamente coloque la cuenta Que es la correcta Le damos siguiente Acá ya dice Que soy mayor de edad O menor de edad Sencillamente continuamos Y acá me dice Si Bueno Quiero volver a vincular El correo Este correo A mi teléfono En utilizar una cuenta anterior Se vincula Y una cuenta nueva Pues colocan La que ustedes quieran Voy a colocar cuenta anterior Para que se vincule Y sigamos acá Esta configuración Acá en saltar Continuar Acá al pide el asistente de voz No me sale sin recibir recordatorio Acá Vale omitir Omitir Salir sin recibir recordatorio Para que sea más rápido Nuevamente omitir acá Colocamos los botones Siguiente Hecho Aceptar Y listo Ya el equipo queda Totalmente Configurado De fábrica Sin ningún tipo de información Listo para utilizar Como lo vemos Ahí está Ha ha Siguiente